Hola a todos, vamos a seguir con nuestras clases de óptica. La última vez estuvimos hablando un poco sobre los conceptos de transporte de energía de una onda electromagnética. Indagamos de una forma más puntual sobre un tratamiento electromagnético y eventualmente encontramos que en realidad el concepto de Poynting, el concepto de vector de Poynting, en realidad está compuesto de un diorema que tiene varios componentes y que está relacionado con este transporte de energía y cómo está relacionado con una tasa de pérdida y de salida y de entrada de ese transporte de energía, de densidad y energía que llevan los campos electromagnéticos y los elementos conductores. Muy bien, entonces continuaremos con el tema de ondas, pero desde un punto de vista más, aceptando ya el hecho y todo lo que conocemos hasta el momento respecto a una propagación de un campo electromagnético viajando en el tiempo con cierta oscilación. Entonces, bajo ese concepto, en esta clase estaremos especialmente interesados en cómo son esas direcciones, cómo son esas direcciones de propagación de los campos eléctrico-magnético, electromagnético, ¿verdad? Si es perpendicular, si es, o sea, ustedes tienen un eje al de propagación, si este va oscilando de manera vertical, de manera horizontal, si tiene cierto ángulo de inclinación, si va rotando hacia la derecha, si va rotando hacia la izquierda y va viajando hacia nosotros. Es como si fuera la punta de mi lápiz. Por ejemplo, si fuera uno de circular izquierda, visto desde mi óptica, fuera así, ¿no? Este campo electromagnético, la punta, ¿verdad?, de esa oscilación estaría siendo así. Si fuera, por ejemplo, un lineal vertical, verticalmente polarizado estuviera haciendo esto, horizontalmente estuviera haciendo esto, con un cierto ángulo de 45, con otro rotado menos pi medios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trataremos de ver y dedicaremos un espacio en ese sentido, ¿no? a ver cómo es la física, la descripción, el desarrollo matemático, el tratamiento matemático de estos nuevos conceptos, ¿no? Aceptamos otra vez, en este punto de la audiencia y para la audiencia de óptica en especial, que ya hemos entendido aquellos conceptos de ondas, de transporte de energía y que ahora, otra vez, en resumen, nos toca indagar un poco más respecto a las direcciones de propagación y de oscilación de esos campos conforme se propagan, ¿no? Sí. Muy bien. Y especialmente, veremos que hay un análisis matemático a partir de unas matrices que luego llamaremos matrices de John, trataré de explicar un poco por qué, ¿qué nos van a permitir, pues, entender, manipular matemáticamente bien todos estos nuevos conceptos y tratamientos y llegar a comprender físicamente todo lo que este nuevo tema significa, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, agradezco a toda la audiencia que están escuchando, pues, sobre todo a los estudiantes, ¿verdad? Empezaremos con nuestro tema. Sí, vamos a compartir la pantalla. Un momento. Muy bien. Entonces, ya estamos aquí. Y, en resumen, lo que habíamos visto, habíamos llegado hasta este punto, ¿sí? Empezaremos con un punto diferente. Trataremos de dar continuidad de alguna forma a ondas, a campos propagándose, ¿verdad? Y, eventualmente, pues, daremos una interpretación matemática y física de este nuevo, de estos nuevos conceptos que son la polarización o la orientación preferencial de esos campos, ¿sí? Muy bien. Al momento, ¿verdad? Bueno, podemos ponerle un tema, ¿no? Vamos a ponerle como polarización. de una onda electromagnética. ¿Sí? De lo que hemos visto en nuestra clase es que hemos tratado con ondas planas y, por ejemplo, con ondas planas, ¿verdad? Básicamente, monocromáticas. O sea, un solo color. ¿Sí? Y la hacemos, de alguna forma, idealizado, ¿verdad? A modelos de ondas electromagnéticos. Eso es lo que tratamos de hacer las clases anteriores, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una fuente de campo electromagnético, les decía que pueden ser, en términos de quién puede producir esas ondas, pues puede ser un sistema láser, ¿verdad? Puede ser, yo les decía que puede ser el propio, un dipolo oscilando. ¿Sí? Y, este, bajo, por ejemplo, bajo el concepto de dipolos oscilando o cualquiera que sea la onda electromagnética, puede ser interpretada, ¿verdad? En donde es analizada como una superposición, ¿sí? Donde, donde está, donde analizamos, como una superposición, de hecho, dedicaremos eventualmente un espacio a este tipo de fenomenología, superposición de ondas, pero creo que en un orden cronológico le dedico un carácter más importante, con más peso ahorita, ¿verdad? Para, para ir entendiendo un poco más de ondas a este tema de polarización y luego ya podemos ver superposición e interferencia. Pero, bueno, en donde estamos analizando esas ondas o esas ondas que, paquetes de ondas que arriban, ondas monocromáticas que arriban a un punto, ¿sí? Podemos entenderlos como una superposición precisamente de estas ondas, ondas, de estas ondas planas, ¿no? Cualquiera que sea la fuente de las mismas. ¿Sí? Entonces, esta, esta superposición de fuentes, perdón, de ondas planas, las mismas pueden tener diferentes frecuencias, pueden tener diferentes amplitudes, ¿sí? Varias amplitudes, diferentes fases, ¿verdad? Y pueden tener orientaciones, le damos además así ahorita, también diferentes, ¿sí? Esto es, la forma en la que el campo llegó a ese punto donde varias se estaban superponiendo, pues una puede ser lineal, puede estar oscilando en el eje vertical, otra en el eje horizontal, otra inclinada a 45 grados, otra circularmente oscilando, ¿verdad? Otra elípticamente oscilando. Entonces, la superposición debería de, en este caso, cambiar de acuerdo a las características de, de arriba de cada una de estas, de estas ondas que van a interactuar, que van a superponerse en un punto de análisis cualquiera. ¿Sí? Muy bien, una onda por lo generalmente, por ejemplo, si uno piensa en una fuente ordinaria, por ejemplo, un, un, una, un foco entre nuestras casas, ¿verdad? Básicamente, basado en filamento, que es una resistencia. ¿Sí? Este filamento, es una fuente ordinaria, ¿no? Este filamento normalmente se calienta. Vamos a ponerlo como rojito. Este se calienta, al circular una corriente a través de él, o sea, lo que estoy diciendo es que ustedes tienen este foco que está aquí. Algo así, ¿no? Muy bien. Y este, este se calienta. ¿Sí? Aquí adentro está caliente. ¿Sí? Este se calienta y típicamente produce, o sea, cada uno de las, cada uno de las, de la organización atómica de, de este material aquí adentro, sí, puede ser visto como, como una fuente de luz. O sea, si yo, de alguna forma, estos fueran la representación de todos los átomos que componen este material, cada átomo estaría en condiciones de, a partir de ese calentamiento, fungir como una fuente de luz. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos átomos independientes, cada uno de estos átomos independientes son fuentes de radiación que entre ellos no están sincronizados. ¿Sí? Átomos independientes como, como fuentes de radiación ¿Sí? Que no están sincronizados. Eso es importante decir. ¿No? Entonces, en algún momento, si uno analiza los campos electromagnéticos, el campo eléctrico, debido, en un punto, debido a la, a la, a tomar en cuenta todos esos arribos de esos campos que salen, ¿verdad? De cada una de estas fuentes que son de cada uno de estos átomos. ¿Sí? Pues entonces, hay que tomar en cuenta que cada uno de ellos tiene componentes, por ejemplo, de amplitud, de frecuencia y de polarización diferentes. O sea, si yo tuviera que analizar en un punto P, ¿verdad? Alejado de la fuente. ¿Sí? Entonces, lo que estaría yo viendo es que todos estarían llegando aquí, pero quizá con, este, diferentes amplitudes, lo que decía, ¿no? Con diferentes amplitudes, esto que está acá, ponelo por acá, ¿sí? con diferentes amplitudes y con diferentes, por ejemplo, frecuencias, orientaciones particulares, diferentes fases, etcétera, etcétera, ¿no? Si la, si esta orientación de todos los campos individuales, ¿ya? Producido por cada uno de estos átomos, ¿verdad? Independientes, de alguna forma está distribuida de manera aleatoria, por ejemplo, si este es un randomly, ¿verdad? Voy a ya utilizar el término polarizado, ¿sí? Si está polarizado de manera aleatoria, ¿sí? Pues simplemente podemos decir que, pues, estos serán, ¿verdad? Esta, esta superposición será también una luz no polarizada, por ejemplo, o si es que se superponen, ¿sí? Porque hay condiciones para la superposición, ¿sí? O varios de ellos puede que se superpongan, etcétera, etcétera, campos no polarizados, campos no polarizados, ¿sí? Campos absolutamente no polarizados, ¿sí? De esta forma, el campo electromagnético consistirá, ¿verdad? De una superposición, lo que decía aquí, ¿verdad? De campos con diferentes polarizaciones, esto es, otra vez, cada uno de ellos tiene una orientación particular, cada uno de ellos va viajando, por ejemplo, de esta forma, el otro quizá va viajando de esta forma, el otro quizá va viajando de esta forma, el otro quizá va viajando al revés de esta forma, el otro quizá va haciendo elipses y el otro pues al revés, elipses al revés, ¿no? Perdón, ¿eh? ¿Sí? Y el otro va inclinado, el otro va vertical, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el término polarizado aleatoriamente, ¿sí? Pues es un, toma en cuenta precisamente todas las posibles combinaciones o toma en cuenta todas las combinaciones en términos de orientación de los campos electromagnéticos que llegan a este punto, ¿sí? A eso se refiere un término polarizado aleatoriamente, ¿sí? El concepto general de luz no polarizada en realidad es un conjunto de todas las polarizaciones posibles que llegan a donde yo esté observándolo. ¿De acuerdo? Y bueno, resaltando eso, el término de luz no polarizada otra vez es un, en realidad es un conjunto de todas las posibles orientaciones de, orientaciones y polarizaciones de la luz siendo observadas en un punto determinado del observador. ¿Sí? Muy bien. si por ejemplo varias de esas polarizaciones aleatorias llegan a este punto y varias de esas se superponen, sí, ya sea porque quizá sí tienen algunas la misma frecuencia, sí tienen algunas las mismas amplitudes, las mismas fases, algunas porciones de estas fuentes tienen las mismas orientaciones, etcétera, etcétera, empezaremos a notar que lejos de esa luz no polarizada que en realidad es una luz polarizada aleatoriamente empieza, empieza de alguna forma a polarizarse pero de una forma parcial. Otra vez, si de alguna manera las propiedades de esas emisiones en luz que básicamente son la frecuencia, la amplitud, la fase y la orientación, ¿sí? Si de alguna forma varias de estas emisores coinciden en alguna de estas características para este tema en particular sobre todo en sus orientaciones y llegan a este punto y se superponen, podremos decir, ¿verdad? Que la superposición se puede llevar a cabo, ¿sí? Y que el observador de si de alguna manera puede observar esa luz no polarizada empezará a notar que ese término de no polarizado empieza a desaparecer para convertirse en un parcialmente polarizado, parcialmente polarizado, ¿sí? Muy bien, entonces, existen elementos ópticos como polarizadores, analizadores, que no es otra cosa que otro polarizador, elementos ópticos con cierto ángulo, ¿verdad? Con cierto ángulo, tal que cuando la luz interactúa con estos elementos ópticos, todos estos son elementos ópticos, que se pueden encontrar, ¿verdad? En un arreglo óptico convencional, en una práctica de laboratorio. Muy bien, cuando esto ocurre, ¿sí? Cuando la luz interactúa con algunos de esos elementos ópticos, a la salida de esa interacción, supongamos, lo voy a poner este elemento óptico, lo voy a poner cuadrado, ¿no? De esta forma. Suponemos que la luz, por ejemplo, tiene esta polarización inicial, llega aquí, sale por acá, tiene una polarización inicial así, que es orientada aleatoriamente, y podemos empezar a notar que quizá pues puede salir esta componente, quizá esta componente, quizá esta componente, quizá esta componente, que en realidad, como son vectores, deberíamos de tener un campo resultante, ¿verdad? Quizá inclinado de alguna forma, o sea, si yo hago una proyección de este por acá y este por acá, quizá el que salga sea esta componente, no lo sé, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es un elemento óptico, ¿sí? Que puede ser un polarizador y nos estamos dando un poco a través de este bosquejo la idea de cómo funciona ese polarizador, o sea, ese elemento óptico. Lo que hace es que permite o transmite solamente ciertas componentes del estado de polarización, de orientación, de campos incidentes, ¿sí? De hecho, lo que hace es que detiene varias componentes de orientación de los campos que están incidiendo y de alguna manera, pues, los filtra y solo te deja pasar ciertas componentes respecto a las características de este polarizador. Este polarizador puede tener esta, este, puede estar diseñado de esta forma con posibles orientaciones preferenciales de esta manera o orientaciones preferenciales, perdón, horizontales o puede estar inclinado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es un elemento óptico. Entonces, hasta ahorita, mi interés principal es que la audiencia, los estudiantes, ¿verdad? comprendan un poco que a pesar de tener una onda electromagnética, el cómo está orientada, ¿sí? Va a ser el tema principal a discutir en este, en este, en esta clase. ¿Sí? Muy bien. Una vez que entendemos que esas orientaciones pueden, pueden darse, básicamente podemos definir a la orientación, ¿sí? de este campo electromagnético como una, como la dirección preferencial en oscilación del vector de campo electromagnético, ¿no? o eléctrico o magnético. Así es como una dirección preferencial de oscilación ¿sí? de E y O B. ¿De acuerdo? Entonces, que básicamente se le conoce como polarización de una onda electromagnética. Polarización de una onda electromagnética. Y es la prioridad de esta clase definir matemáticamente esos estados de orientación, de polarización y la fenomenología explicar el fenómeno físico que está detrás de eso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Podemos de manera también general definir que estaremos enfocándonos en luz o ondas electromagnéticas linealmente y otra cosa circularmente elípticamente polarizadas. polarizadas. ¿De acuerdo? Este es alguno de los estados de polarización. Estos los voy a definir como estados de polarización. ¿De acuerdo? Son algunos de los estados de polarización que estaremos abordando. Y nada más les adelanto que de manera general una onda monocromática bajo los conceptos como los cuales la hemos definido en estos cursos que están acá atrás. ¿Sí? Y que se pueden encontrar en la descripción y en el desarrollo de los otros videos desde waves number one hasta waves number three. Entonces, una onda monocromática puede ser visto como un caso especial de una onda elípticamente polarizada. ¿Sí? Con un estado de polarización elíptico. ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que todo el tiempo en su viaje, ¿verdad? En su trayecto voy a poner este pointer que en su trayecto la punta va definiendo voy a definirlo mejor la punta va definiendo una elipse. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está elípticamente polarizada pero está con un movimiento hacia la izquierda, ¿no? O puede haberla definido también elípticamente polarizada pero con un movimiento hacia la derecha. ¿Sí? Eso significa, o sea, respecto al tema de onda monocromática diremos en este punto que una onda monocromática respecto al estado de polarización que pueda tener diremos que tiene un estado de polarización elíptico. ¿Sí? O sea, la punta de ese campo vectorial como lo está aquí, este punto que está aquí que define, ¿verdad? Ese campo vectorial respecto a este viaje ¿sí? Que es perpendicular, ¿verdad? Esa dirección ¿sí? Básicamente esta punta que podemos interpretarla como la variación en la densidad de energía de este campo electromagnético, ¿sí? Respecto a este viaje que es de 90, es ortogonal, ¿verdad? ¿sí? Define o traza una elipse. Muy bien. Un caso especial de la elipse, yo creo que la mayoría de la audiencia al menos en este nivel somos capaces de entenderlo que un caso especial de la elipse es un círculo y es una línea, ¿sí? O sea, otra vez, un caso especial de la elipse será un círculo y una línea, ¿sí? Entonces, podremos, ¿verdad? Llegar a, una vez que definamos la polarización elíptica, mencionar esos casos especiales en lo que es estado de polarización elíptica, bajo qué condiciones en la amplitud y bajo qué condiciones en fase se vuelve una polarización lineal y de la misma forma bajo qué condiciones en fase y en amplitud se vuelve una polarización circular, ¿sí? Muy bien, entonces, esa podemos definirlo como la introducción de este tema y, este, no sin antes mencionar que el tratamiento matemático que nos ayudará a describir y a representar los estados de polarización que hemos mencionado desde linealmente polarizado hasta elípticamente polarizado o simplemente elípticamente polarizado sabiendo que con casos especiales en la amplitud y en la fase obtenemos el lineal y el circularmente polarizado será los vectores de Jones y las matrices de Jones, ¿sí? Entonces, este, este Jones, ¿sí? Este Jones fue el primero, ¿verdad? En, 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 en prestar atención a estos estados de polarización, ¿sí? Sería, en realidad es un, es Clark Jones, ¿no? Es Clark Jones y creo que era, no recuerdo, no recuerdo el, el año, ¿no? Pero bueno, es, no es importante. este, este, Clark Jones es el primero que, que dedica un, un espacio particularmente importante, un tratamiento matemático particularmente importante para definir estos estados de polarización de la luz, ¿sí? Muy bien, y lo hace a través de una representación matricial, una representación vectorial, ¿sí? Entonces, estaremos eh, indagando en este tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces, hasta ahí, creo que podemos empezar. Eh, podemos considerar un vector eléctrico, por ejemplo, veamos, vamos a ponerlo, ¿sí? De manera, ¿sí? Podemos considerar que este es el eje X, Y, y Z, ¿verdad? Siendo Z, ¿sí? Siendo Z nuestra dirección de propagación. Ahorita lo pongo, ¿no? Y nuestro vector puede tener una representación de este tipo, por ejemplo. como es un vector, ¿sí? Pues tendrá una componente en X, tendrá una componente en Y. Este es el vector, y este es su componente en X, y este es su componente en Y. Este es el origen. Y Z, ese eje Z es el eje a lo largo del cual se va propagando ese campo, ¿sí? Obviamente esta es una fotografía, podemos decirlo, quizá en tiempo o en el espacio que se tomó de ese campo electromagnético para definir esta posición específica en la cual yo lo oriente, ¿sí? De esta forma, este E, ¿sí? Pues va a estar representado en términos de sus vectores unitarios, o sea, en términos de de Y o de X, ¿verdad? Y de Y. ¿Sí? De esta forma será subcomponente en X, X, más subcomponente en Y, Y. Ahí está. ¿Sí? Las componentes del campo, recordemos que son complejas para unas, para ondas o para campos propagándose en la dirección Z, ¿sí? con amplitudes particulares en en E0X y o A en X o A sub Y o E0X E0Y. ¿Sí? Y cada una de ellas vamos a definir cada una de estas componentes complejas, ¿verdad? Tienen, además de una amplitud particular, ya les decía, cada una de las componentes, cada componente tiene, ¿verdad? Bueno, esto es una componente del campo complejo, ¿no? Es compleja. ¿Sí? Y cada componente además tiene una amplitud, por ejemplo, E0X en punto de coma E0Y. ¿Sí? Y además tiene una fase la que, la componente del campo en X y la componente del campo en Y. ¿Sí? Ahorita no definimos cómo son esas fases, cómo son las amplitudes, nada. Simplemente estamos estableciendo las condiciones para representar matemáticamente esos campos complejos en X y en Y. De esta manera este puede ser con su componente en X y les decía que son complejos, era la Y y si recuerdan en este caso sería KZ ¿Sí? Y si recuerdan es menos omega T más una fase en X por este X, ¿no? Y de la misma forma para Y. Sería E0Y complejo KZ también ¿Sí? Menos omega T más la fase característica que lleva esta componente compleja del campo en Y. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si yo regreso a esta ecuación lo que no voy tan es alineado puedo meter cada uno de estos ¿Ves? Por ejemplo aquí y por ejemplo acá ojo considerando las partes reales de cada uno de estos por ejemplo la parte en X real ¿Sí? Y en Y la parte real ahí está, ¿no? Sí. De esta forma me quedan sería E0X E a la Y KZ menos omega T más una fase en X por X más E0Y E a la Y KZ menos omega T más su fase característica en Y en Y ¿Sí? de tal forma que podemos resumir vean como el E este término es el mismo ¿No? ¿Sí? Y hay diferencias en las fases hay diferencias en en las fases o sea esta este exponente se puede representar ¿Sí? Este exponente se puede representar como una multiplicación de exponentes uno que tenga esa parte que estoy representando en rosa y otro que incluya al Y FI X o Y FI Y ¿Sí? De tal forma que este me quede de la siguiente manera ¿No? O sea tengo este E0X E a la Y por ejemplo FI X este es X más E0Y E a la Y FI Y Y Y sería el común E a la Y KZ menos omega T ¿Sí? Estamos diciendo que los dos campos provienen de una fuente y que esta tiene una frecuencia de oscilación definida por omega ¿Verdad? Entonces está bastante claro ¿Verdad? Y que esto vean como esto que vamos a encerrar ahorita en realidad puede ser entendido como la amplitud compleja ¿Sí? del vector podemos definir E0 ¿De acuerdo? Entonces esta E podría ser E0 E a la Y KX menos omega T y vean como en este va la información al menos de la interacción entre las amplitudes y la fase ¿Sí? Otra vez es una amplitud es un vector es una amplitud compleja y pues creo que en esta en este vector de amplitud compleja se define pues el estado de polarización de la onda ¿No? 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 ¿Y por qué lo digo? Porque acá habíamos mencionado que depende de sus fases depende de sus amplitudes y esta es constante o esta es la misma ¿Ok? Entonces vean como sus amplitudes y sus fases ahí está ¿Sí? Bueno entonces si es cero ¿Verdad? Está definido de esta forma en rojo está definido de esta forma en rojo entonces nos podemos podemos empezar a definir estos elementos de Jones matriz vector ¿Verdad? Y vean como de forma específica este elemento de Jones pues es un elemento que contiene es algo que contiene perdón dos elementos ¿Sí? dado que es algo que tiene dos elementos lo vamos a interpretar como un vector ¿Ok? Entonces es el vector de Jones por lo tanto el vector de Jones será está dado de esta forma ¿No? E0x E0y que esto es igual a o sea esta parte de acá ¿Sí? será será E0x E0y ¿Sí? Entonces esto será E0x E a la i-fi x E0y E a la i-fi y ¿Sí? Este es vector de Jones y nos ayudará bastante para lo siguiente ¿No? Vamos a ver entonces ahorita estamos definiendo solamente un campo vean como a partir de esta imagen empezamos a hacer todo este desarrollo y de alguna forma establecimos que esa amplitud compleja esas amplitudes complejas se podrían representar como vectores de Jones de esta forma ¿Sí? Entonces si en las amplitudes complejas están expresadas ¿Verdad? Las los estados de polarización elíptico y los casos especiales de polarización elíptica que es la circular y la lineal yo podría establecer cómo es un estado de polarización por ejemplo lineal elíptico circular a través de una representación vectorial matricial definida por Jones ¿Sí? Entonces ese es el objetivo de este de este tema ¿No? Muy bien definir esos estados de polarización ya mencionados ¿Sí? Por ejemplo suponga que tenemos una onda polarizada de forma vertical o sea vean voy a tratar de hacerla aquí este es x y este es y ¿Sí? O sea tenemos una onda que hace esto que oscila de esta manera ¿Sí? Y que su amplitud en cada uno de ellos pues este es a y también para abajo etcétera etcétera su amplitud ¿Sí? Entonces esta podría ser la representación de una onda polarizada verticalmente ¿No? Una onda polarizada verticalmente entonces esto es lineal una onda polarizada linealmente vertical o verticalmente lineal es así ¿No? Muy bien es una onda vertical una onda polarizada verticalmente ¿Sí? Y pues viaja en z ya sea que viaje en z hacia adentro o que viaje en z hacia nosotros viaje en z ¿Sí? otra cosa que vemos importante al representar un tipo de onda polarizada linealmente de forma vertical es que esta básicamente su la magnitud de ese campo que es a oscila en en el eje y oscila en el eje y ¿Sí? O sea en algún en algún momento esta componente tiene una componente positiva en y y en otro momento tiene una componente negativa en y y así lo hace conforme se propaga hacia adentro del cuaderno hacia nosotros ¿Sí? Y es lo que es lo que va es lo que va pasando ¿De acuerdo? Entonces conforme el tiempo pasa vean yo voy haciendo esto ¿No? Empiezo así luego así luego así si yo hubiera que ir en z esta cosa iría así supongan que la amplitud es la misma o sea que esta amplitud a es la misma que está acá y este es z ¿Sí? Y acá está perdón en el observador y yo vería si es que puedo verlo vería algo que va oscilando de esa manera ¿No? Muy bien entonces vean que otra de las características principales de este bosquejo y de esta representación lineal vertical ¿Sí? Es una polarización lineal vertical es que la componente en x de ese campo es cero mientras que la componente en y es a o menos a ¿Sí? De tal forma que si yo tomo esta expresión y y esto era cero sí mejor esto debería de ser otra cosa es que puedo decir que inicialmente las fases o sea si esto lo tomo en cuenta y las fases al menos la de y es cero esto me queda pues esto el término es cero y este término es simplemente es a y este es e a la cero y esto es uno entonces lo puedo definir de esta forma factorizar a y este sigue siendo cero ahora este es uno por lo tanto el vector complejo de un campo lineal con polarización lineal vertical tendrá que podrá ser representado por el vector de Jones de esta manera cero coma uno básicamente esto es lo que importa no esta es la bueno ahorita verdad para no confundirlos cuando ustedes vean en un tratamiento matemático de algún de algún artículo de algún libro que que trata algunos este que define las matrices de transformación de un setup experimental verdad y que ponga por ejemplo empiece a tener este tipo de expresiones y vean en alguno de esos tratamientos este vector cero uno inmediatamente pueden asociarlo con que se trata de una luz polarizada de forma lineal y vertical ¿sí? hay que tener cuidado con esta A y bueno entonces este es el una todo en general es el vector vamos a ponerle representación ¿sí? es una representación de luz polarizada lineal vertical ¿sí? a través o a a partir ¿verdad? del tratamiento de Jones en este caso es un vector de Jones ¿sí? ahora esta tiene una polarización lineal vertical o también muchos libros de texto podrán decir que esta polarización lineal en vez de decir vertical lo van a decir a lo largo de Y a lo largo ya se entiende ¿no? muy bien entonces vean como la amplitud es A con amplitud A con una amplitud A y les decía que hay que tener cuidado con la amplitud porque alguna información de las propagándose a lo largo a través de un arreglo experimental bastante complejo como lo hay en los laboratorios de física laboratorios de óptica avanzados ¿sí? en A pueden estar definidos otros vectores de polarización entonces que en realidad están afectando a este a esta representación del vector de Jones para PLV que es polarización lineal vertical y entonces hay que tener cuidado a ver si podemos a ver si alcanzamos a ver algún ejemplo no sé si en esta clase en las que vienen ¿sí? muy bien entonces tenemos esa esa representación otra vez el vector para una es un vector polarizado linealmente y con una oscilación vertical básicamente se simplifica con 0 1 es este que está acá ¿sí? la normalización de esa de esa de este vector ¿sí? la normalización ¿verdad? de un vector expresado de la forma AB si recuerdan pues es simplemente el módulo de esta componente el módulo de esta componente y 1 ¿no? es igual a 1 ¿sí? entonces la normalización otra vez de este vector la normalización de este vector la podemos expresar de esta forma ¿sí? muy bien voy a hemos estado enfocados en este configuración podemos enfocarnos en la horizontal vamos a tratar de hacer la horizontal y yo creo que ya no podemos dedicar mucho tiempo a la horizontal porque ya sabemos de qué se trata entonces es este que está acá esto que está aquí va a ser ahora A este es X esto es Y en este caso E0X tiene una componente A mientras que E0Y va a ser 0 y en este caso podemos definir que la fase en X es 0 inicialmente de tal forma que si mi E0 estaba dado con E0X E a la Y la fase en X E0Y E a la Y la fase en Y vean como E0X será A E0Y será 0 y esto me puede quedar como A E a la 0 0 y esto es A les recuerdo que esto es 1 1 0 A 1 0 y esta representación será otra vez de hecho voy a agarrar lo mismo es una representación de luz polarizada linealmente horizontal horizontal ¿sí? horizontal ¿verdad? a partir del tratamiento de Jones ¿sí? o o a lo largo ahora de X o a lo largo de X muy bien bueno si una representación de movimiento del campo o de la amplitud del campo ya sea vertical ya sea horizontal me define un estado de polarización lineal pues yo podemos pensar que una inclinación del mismo ya sea de esta forma o ya sea de esta forma propagándose hacia adentro de la de la pantalla o hacia nosotros ¿sí? supongamos que este es el espectador que vaya así inclinado ¿sí? este pues también es un estado de polarización lineal ojo también será un estado de polarización lineal pero este nuevo estado de polarización lineal va a ser con un ángulo ¿sí? va a estar con cierto ángulo de inclinación ¿de acuerdo? entonces vamos a ver ese nuevo estado de polarización lineal vamos ok ahora si yo represento como les decía ¿sí? este es x este es y y si yo represento a un vector de esta manera oscilando de esa manera ¿sí? con cierto ángulo inicial ¿de acuerdo? también debería de ser una luz polarizada linealmente ¿sí? en donde ahora esta oscilación en donde ahora esta oscilación se da a partir de un ángulo alfa respecto a x un ángulo alfa respecto perdón respecto a x ¿sí? de esta forma cada vector a partir de 0 ya sea que esté en el cuadrante 1 o ya sea que esté en el cuadrante 3 ¿sí? cada vector en ese estado de en ese cuadrante en cada uno de estos cuadrantes pues tendrá una representación en donde este crece 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 y regresa pasa por 0 crece crece al cuadrante 3 y regresa y pasa por 0 otra vez crece hacia el cuadrante 1 ¿sí? crece hacia el cuadrante 1 y regresa a 0 pasa por 0 crece en el cuadrante 3 sigue y crece en el cuadrante 3 y regresa estas amplitudes de aquí y de acá deberían de ser la misma entonces en cada posición en la que este va creciendo otra vez en cada posición en la que este vector va creciendo tiene una componente en x que lo representa y tiene una componente en y en esta otra donde creció más tiene una componente en x y tiene una componente en y en este acá finalmente se queda con una componente final en x y acá se queda con una componente final en y y así o sea si yo pudiera representarlo podría ser que este estuviera representado por este punto 1 y por este punto 2 y por este punto 3 ¿verdad? y entonces este tendría una componente en x en y que sería una componente este sería el 1 y este de alguna forma sería x1 y1 este podría por ejemplo podría ser el x2 y este sería el y2 y este sería el 2 si este es el 3 este sería x3 y este de acá sería el x perdón el y3 3 si y de la misma forma para acá 1 2 3 quizá aquí lo voy a poner este lo pongo ¿no? 1' entonces este es el x1' y este es el y1' este puede ser el y2' 2' y este puede ser el x2' y acá puede ser el 3 y este puede ser el y3' y este puede ser el x3' 3' y entonces cada uno crece de manera cada uno va creciendo se va extendiendo ¿verdad? y va oscilando del cuadrante 1 al cuadrante 3 entonces esta debería es verdad un estado de polarización ahorita nuevo para nosotros pero también es un estado de polarización que se define o que debe definirse por un estado de polarización lineal y debería de ser en una representación de vectores y matrices de Jones pues diferente a 0 1 o 1 0 respectivamente si está polarizado de manera lineal a lo largo del eje y o a lo largo del eje x como lo hemos visto respectivamente ok muy bien entonces vemos que unos casos particulares de este estado de polarización lineal con un ángulo de inclinación podemos definirlo así ¿no? este será un estado de polarización obviamente de la luz polarización lineal con un ángulo alfa con un ángulo alfa tal ¿sí? ahora si alfa si alfa vale 0 si alfa vale 0 vean como si alfa descansa si vale 0 es que este vector todo el conjunto de este vector se mueve hacia el eje x ¿sí? y entonces oscilará en el eje x y cuando alfa valga 0 ese estado de polarización lineal se vuelve un estado de polarización lineal horizontal ahora si alfa vale 90 ojo que ahora alfa se recorra hacia acá y al recorrerse hacia allá ¿sí? todo este también gire ahora esta nueva oscilación del campo va a estar posicionada en y y cuando alfa valga 90 será un estado de polarización lineal vertical ¿sí? son dos dos casos especiales ahorita por ejemplo podemos definir que si las componentes de cada punto 1 2 3 1 2 3 y sus componentes x y son las mismas ¿verdad? pues sería un ángulo de 45 podemos definirlo así o simplemente dejarlo como alfa ¿sí? lo dejaremos como como alfa de esta forma cada punto estará representado por dos vibraciones vean otra vez cada punto estará representado por dos vibraciones estas son las dos vibraciones ¿sí? por ejemplo siguiente punto estas son sus dos vibraciones de amplitudes complejas una asociada a x y otra asociada a y cada punto ¿de acuerdo? y también para poder formar ese punto y para poder seguir bien esta trayectoria de crecimiento hacia el cuadrante 1 y de regreso y pasando por este cero y de crecimiento hacia el cuadrante 3 y de regreso cada componente compleja ¿verdad? ¿sí? que define a cada punto 1 2 3 o 1 2 3 debería de estar en fase ¿sí? lo voy a poner acá para que quede claro ¿no? ¿sí? las dos componentes en este caso sería x y y deberían de estar en fase o sea si una está oscilando y va creciendo la otra igual ¿de acuerdo? nada más que son ortogonales ¿verdad? tienen un ángulo de 90 entre ellas ¿verdad? vean como este y este en realidad este es un ángulo de 90 ok entonces ¿esto qué significa? que al pasar por ejemplo por 0 yo no lo he definido vamos a definirlo que al pasar por 0 ¿sí? vean como si viene de regreso hace esto está haciendo esto y al pasar por 0 crece hacia acá crece hacia acá también ¿sí? entonces al pasar por 0 las dos deberían de incrementar de la misma manera y lo deberían de hacer sincronamente ¿sí? o sea las dos van apareciendo y oscilando de manera sincrona eso significa que estén en fase ¿sí? ok ¿qué otra cosa podemos decir? si están en fase por lo tanto su fase relativa ¿sí? si están en fase por lo tanto su fase relativa es de 0 ¿sí? ¿eso qué significa? no eran estos algo así los estaba poniendo y esto es 0 ¿sí? y dado que cada una de esas vibraciones oscilaciones crecimiento síncrono en las amplitudes hace que se vaya generando cada punto y que te diga de alguna forma el crecimiento respecto al cuadrante 1 y cuadrante 3 ¿sí? cada una pues debe tener también la misma amplitud porque si tuvieran diferentes amplitudes entonces fuera algo resultante y esta no fuera una línea ¿no? ¿sí? muy bien entonces también cada una de ellas cada componente tiene la misma amplitud esto es le vamos a poner como lo hemos venido manejando como A por lo tanto ¿sí? vean como si este tiene una componente A entonces no sé por ejemplo esta parte va a ser A coseno de alfa y esta parte va a ser A seno no no perdón esta componente es el coseno de alfa y esta está asociada al seno de alfa ¿sí? entonces si yo tengo E0 ¿verdad? lejos sería E0x E a la y phi x E0y E a la y phi y y todas son A entonces esto sería A ¿verdad? A en realidad es coseno de alfa y ese E a la y phi x es 1 entonces lo voy a dejar ahí les recuerdo que este 0 este 0 ¿sí? esto será A entonces seno de alfa y esto dado que son amplitudes iguales puedo factorizar y me queda coseno de alfa seno de alfa entonces esto voy a poner igual esto es la representación de luz ¿sí? de hecho si era polarización lineal ¿sí? con ángulo de inclinación alfa ¿sí? polarización lineal con ángulo de inclinación alfa ahora la normalización les recuerdo que estaba dada por esta forma ¿verdad? pues entonces la normalización si A es igual a 1 por ejemplo tendrá que ser el coseno cuadrado de alfa más el seno cuadrado de alfa y esto es 1 ¿sí? muy bien ahora veamos los casos especiales que les decía cuando alfa vale 90 y vale 0 ¿sí? vamos a agarrar este de acá considerar que A vale 1 etcétera etcétera no lo vamos a dejar así ¿sí? casos especiales ¿sí? cuando alfa es 90 grados cuando alfa es 90 grados vean como cuando alfa es 90 grados ¿sí? es una polarización lineal vertical y vamos a decir esto se hace igual a E coseno de 90 seno de 90 y esto es A perdón este es 0 y este es 1 y este es el caso de polarización lineal vertical ahora cuando alfa es 0 grados sería A esto es igual a A coseno de 0 seno de 0 y esto es A 1 0 y esto debería ser una polarización lineal horizontal vamos a ver polarización lineal horizontal y ahí está cumple bastante bien déjenme ver cuánto llevamos del el video un tiempo vamos a una última una última este explicación de algo y y ya nos vamos 5 minutos más entonces si por ejemplo supongan que la magnitud del vector es 2 supongan que este es Y esto es X vamos a suponer que esto esta componente este es 2 este es 1 por lo tanto esto debería de ser 3 ¿verdad? entonces este es 60 grados o sea de esta manera el coseno de 60 debería de ser cateto adyacente sobre hipotenusa entonces esto es un medio y esto es el opuesto seno de 60 debería de ser el opuesto sobre 2 por lo tanto ¿sí? es 0 es igual a supongan que de manera general es coseno de 60 seno de 60 y esto debería de ser un medio raíz de 3 medios ¿sí? un medio raíz de 3 de 3 medios y yo puedo factorizar por ejemplo pues al un medio y esto me queda 1 por raíz de 3 y yo debería de ser capaz de saber a partir de esta representación del vector de Jones que esta es una polarización lineal ¿sí? 1 raíz de 3 con un ángulo de 60 grados ¿verdad? con un ángulo eso vamos a poner este que está aquí con un ángulo de 60 grados y que tiene una vibración o una oscilación en los cuadrantes 1 y 3 ¿sí? exactamente ahora les recuerdo que de manera general el vector este es 0 es una representación de A y B o sea lo puedo representar ese vector de Jones de hecho la normalización es la generalización de de este vector para la la forma normalizada la elegimos así como A y B ¿sí? entonces representan un un estado de polarización lineal cualquiera que esta sea ¿no? de tal forma que este el ángulo alfa podría ser a través de la tangente que sería el opuesto sobre el adyacente ¿no? entonces la tangente de alfa tendría que ser B sobre A por lo tanto alfa debería de ser a la tangente a la menos 1 de B sobre A y esto debería de ser a la tangente a la menos 1 si B es E0Y pues lo puedo poner como E0Y y E0X y A es E0X entonces alfa lo puedo encontrar de esta forma de esta forma ¿sí? eso es como generalizando un poco ese grado de inclinación de esa polarización lineal con ese grado de polarización ¿no? ¿sí? ¿de acuerdo? entonces ¿qué más podemos qué más podemos decir? bueno creo que podemos dejarlo hacia ahí ahorita siguen que siguen otras cosas más adelante pero hemos abordado creo que de manera muy eficiente el tema respecto a que a ir comprendiendo que esa polarización perdón que esa onda electromagnética o cada uno de la representación de los campos de una onda electromagnética pues tienen esas orientaciones respecto a la forma en la que van propagándose y oscilando nos definen un estado de polarización de la onda y en esta clase vimos las generalidades explicamos un poco esos estados de polarización de manera general pero indagamos indagamos en uno de ellos que es el lineal y en el lineal teníamos una representación vertical una representación horizontal y un caso especial de lineal con una con un ángulo de inclinación alfa cualquiera que haya sido los tres estados de polarización bueno el estado de polarización con tres características diferentes vertical horizontal y con un ángulo estos logramos definirlos a través a través de una representación de los vectores de Jones en este caso y de ahora en adelante somos capaces de si hay algún tratamiento respecto a una matriz de transformación en un arreglo óptico expresado matemáticamente de la forma en la que lo estamos logrando aquí y en alguno de ellos vemos verdad sin tomar mucho en cuenta ahorita a la amplitud esta representación vectorial 0-1 1-0 o con seno de alfa seno de alfa deberíamos de ser capaces ahorita la audiencia todos nosotros de saber que se trata en ese punto de la matriz de transformación que el as tiene un estado de polarización lineal y dependiendo de la configuración de ese vector de Jones puede ser vertical horizontal o con cierto ángulo hasta ahí ¿sí? muy bien daremos otra clase para para seguir con el tema y bueno que que vayamos definiendo todos estos estados de polarización ¿verdad? nos falta por ejemplo lo definimos del cuadrante 1-3 ahora definirlo del cuadrante 2-4 ¿sí? nos falta el circular nos falta el elíptico y ver los casos especiales en que el elíptico se convierte en lineal y se convierte en circular y luego como este circular y elíptico tienen ciertas direcciones de rotación ¿sí? a la derecha o a la izquierda y eso es importante definirlo también muy bien creo que entonces podemos acabar muchas gracias siempre por toda su atención y nos vemos la siguiente clase a través del siguiente video gracias gracias a la derecha a la derecha a la derecha ¿sí? ¿sí?